Bucale Regín Brano, el último, aquí vemos a un compatriota ecuatoriano que está pues pidiéndole al presidente Nayib Bukele que ayude a su nación ecuatoriana que están pasando los peores momentos en la historia de Ecuador. Aquí le dejo la nota, no olvide de suscribirse, de darle like y compartir. Presidente Nayib Bukele, reciba el abrazo fraterno y respetuoso de parte de la mayoría de ecuatorianos que admiramos su trabajo, su valentía, su tesón, las ganas con las que está sacando adelante a la hermana república de El Salvador. Quiero comentarle a través de este medio, a través de este manifiesto que el Ecuador atraviesa los días más oscuros de su historia. La delincuencia nos está ganando la batalla, pero la guerra aún no termina. Para tal efecto, le pedimos de la manera más comedida que trate de apoyar a este gobierno. ¿De qué manera? Enviando un equipo técnico, un equipo de expertos que a usted le ayudaron y le siguen ayudando para que su país funcione. Aquí nos roban, nos matan, nos asaltan, violan, hacen lo que les da la gana. Secuestran a caros y luego le llaman a pedir recompensa. En la policía desaparecieron más personas y hasta hoy día no se los haya. Autoridades comparecen a la Asamblea Nacional y no dan respuestas a las preguntas hechas no solamente por los asambleístas, sino también por el pueblo ecuatoriano. La corrupción es tan bárbara, hermano Naim Bukele, que en los hospitales la gente se muere porque ni siquiera existe paracetamol. Niños sumidos en la drogadicción, jóvenes enfermos en el alcohol, lastimosamente los medios de comunicación ecuatorianos no informan. Al igual que en su país, muchos de los medios que son mercaderes de la información, desinforman, no dicen la verdad. No cuentan lo que estamos atravesando en las calles, por el contrario, como distractores nos ponen novelas extranjeras y hacen que los niños y la juventud vean el mejor camino en la delincuencia. Porque de eso se tratan las novelas que pasan en estos canales. Así que eso no lo podemos permitir, hermano Naim Bukele. Pedimos auxilio, pedimos auxilio. Una vez más, admiramos su lucha y quisiéramos que en este Ecuador exista una persona que con su ejemplo, con su referencia, sentemos un precedente para nuevamente volver a ser la nación que éramos.